Castro del Río es un pueblo andaluz situado en plena campiña cordobesa que celebra todos los años con extraordinario fervor las tradicionales procesiones de Semana Santa. En la noche del Jueves Santo desfila la Venerable Hermandad de la Santa Vera Cruz con nuestro Señor del Huerto seguido de Jesús preso. Cierra la procesión la Virgen de los Dolores. En la madrugada del Jueves al Viernes hace su salida la ilustre y venerable hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 300 nazarenos descalzos y con su cruz a cuestas acompañan las imágenes durante el desfile profesional que dura unas 8 horas. Ya de día la procesión hace un alto para que los fieles puedan escuchar el sermón del paso. Luego continúa recorriendo las calles entre el fervor popular. Los nazarenos con el cansancio de la noche en sus pasos lentos prosiguen su recorrido penitencial. Hacia las 11 de la mañana la procesión rinde viaje en el llano y el pueblo entero se apiña para dar un cálido adiós a Jesús Nazareno y a su madre. El mismo viernes, por la tarde, hace su recorrido la centuria romana de la hermandad del Santo Entierro. Luego por la noche desfilan las imágenes de la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, Santo Sepulcro y Soledad de Nuestra Señora, una de las más antiguas de España, ya que tiene cuatro siglos de existencia. Con ella terminan las procesiones de la Semana Santa castreña.